Muy buenas chiringolios, muy buenas guapos y bienvenidos al espacio de David Y hoy traemos un nuevo vídeo de que es lo que trae la nueva actualización 1.8 de Fortnite chicos Y vamos a ello Tenemos las notas de parte del Battle Royale, vale, que es a lo que me voy a reflejar en este vídeo Presentamos el Slurp Whites, una poción de regeneración que otorga 1 de salud y 1 de escudo por segundo durante 25 segundos chicos Que es esto de aquí, vale, el Slurp Whites es un líquido como lo que teníamos antes que regeneraba la vida Vale, es este pote que tenemos aquí, vale, que esto lo que nos hace chicos es pues lo que nos está diciendo Aumentar un 1% de salud y un 1 de escudo por un segundo durante 25 segundos chicos, vale Es diferente al escudo que teníamos y es diferente al tema de la vida Es una cosa nueva que ha entrado aquí el nuevo parche de Fortnite chicos, vale Tenemos más cosas pero vamos a ir poco a poco, vale Dice, Slurp Whites es una poción de que regenera, que otorga una salud y un escudo por segundo durante 25 segundos Slurp Whites puede sanar a los jugadores hasta 100 puntos de vida Estos se pueden encontrar en las mismas ubicaciones que otros consumibles Y pueden apilar hasta 2 de ellos, o sea, podremos llevar 2 Slurp Whites, vale chicos Bien, tiendas de objetos, que más ha habido en esta actualización Los jugadores ahora pueden comprar una variedad única de trajes, planeadores y picos en la nueva tienda de artículos Ya podemos comprar más artículos chicos, las ofertas se rotarán semanalmente y diariamente, etc Armario, los jugadores pueden personalizar la apariencia de su personaje en el nuevo menú de Locker con las figuraciones opciones Así que podremos cambiar ahora si chicos, nuestro muñeco de vestimiento, vale Marcadores, clasificate contra otros jugadores y amigos en las siguientes categorías Victorias o tales, solo duo o squad Vale chicos, os comento, eso un poquito es importante, vale Ahora con nuestros amigos, con la gente que tengamos en Fortnite, vale Podremos, digamos, clasificarnos, habrá como una clasificación de top 10, top 25, top 5 ¿Eso qué significa? Pues si tenemos, yo que sé, 20 amigos chicos Podremos hacer ese top 10 a ver quién es el mejor, así habrá más competición sobre todo, ¿no? Eso también está bien, actualmente hay dos tipos de tablas de clasificación, etc Vamos a ver, niveles de temporada chicos Las estaciones le darán al jugador la oportunidad de subir de nivel a su personaje y ganar recompensas estacionales únicas y al estilo de banner Muy importante esto y esto me ha encantado, ¿vale? Porque ahora sí chicos, tenemos un nivel, ¿vale? Ahora ya sí que vamos a ir aumentando de nivel Esto lo cual va a haber mucha gente que se eche muchas horas a Fortnite para ir subiendo y pepinándose el nivel sobre todo chicos Así que eso es muy importante Y los jugadores pueden aumentar sus niveles de temporada participando en los desafíos diarios Habrán desafíos diarios, ¿vale? Que eso también es importante El Team Boss Chat en PlayStation 4 y es que vos, si tienes un micrófono ahora puedes chatear con tus compañeros de escuadrón en PlayStation 4, ¿vale? La gente que tenga Xbox One o PlayStation 4, pues ahora sí que pueden hacer el tema de esto de aquí Del chat, ¿vale? Lanzador de cohetes de temporada Ahora sí chicos, fijaros Esto es una pepinaco que han puesto en esta nueva actualización ¿Vale? Que es el lanzador de cohetes de temporada Es esto de aquí, ¿vale? Ya que gente que esté jugando a Fortnite ya lo ha visto Son calaveras volando por todos los lados Es una locura Pero es un detalle por la gente que está haciendo este juego Y la verdad es que a mí me gusta bastante Así que aún no he tenido la suerte de cogerlo Pero tiene que estar muy, muy, muy guapo ¿Vale chicos? Esto de aquí Lanzador de cohetes de temporada, ¿vale? Bien, nuevos efectos de tormenta Van a ver también Los jugadores atrapados dentro de la zona de Storm Pueden estar asustados Los nuevos efectos visuales contribuyen a una experiencia mucho más intensa El muro de la tormenta también se ha actualizado Corre a la seguridad O sea que eso está guapo El muro de la seguridad también se ha aumentado Configuración del controlador de Combat Pro La nueva configuración del controlador de Combat Pro Está dirigida a mantenerse el pulgar de los usuarios En los palos los más posibles Para que puedan realizar intercambios rápidos de armas Y construir rápidamente Estamos tratando de agregar una sensación familiar Para que los tiradores colocando en el mapa Con un botón en el medio del gamepad Y quitándonos de un botón de paracochoques O sea que eso está también muy, 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 muy guapo ¿Vale, chicos? Very, very, very amazing Vamos a ver Jugabilidad Se agregó la recolección automática de munición Recursos de construcción y trampas Eso está, eso está Eso está una vaina buena ¿Vale? Y su jugador saqueará estos elementos automáticamente Al caminar sobre ellos Perfecto Tenga en cuenta que los elementos eliminados No se recogerán automáticamente Pero aún puede recogerlos manualmente Eso está bastante bien, chicos Han habido muchas cosas Como estáis viendo En esta actualización Creo que pesa 3 y pico gigas O entre 3 y pico y 4 gigas ¿Vale? Para que lo sepáis Y bueno, vamos a ver Tema de armas Características ajustadas a la ametralladora No afecta la variante táctica Bueno, han retocado un poquito de cosas Los proyectiles Ahora dejan un rastro visual detrás Eso está guapo también Veremos la bala como te pasa por al lado Rifle de asalto Pera de precisión reducida mientras se mueve Eso está muy bien también Vamos a tener más precisión Y no afecta las variantes del boost scoped Rifle de asalto también Se corrigió un problema Que causaba la transición de posición de disparo Para la cadera Bueno, se han corregido muchos problemas En los controles Hay varias cosas también Apuntar la sensibilidad Los controles ahora aumenta Con el zoom de tu arma De forma similar O como lo hace con el mouse ¿Vale? Este cambio reemplaza El ajuste de sensibilidad anterior Que hicimos en las armas de alcance Así que hay varios toques también De controles, chicos En el mundo Se han agregado también Más botines Eh... Vale Se repararon también los problemas Donde el césped podría estar oculto En ciertos tipos de terreno Varias correcciones para costuras de terreno Y objetos flotantes Se corregieron también Algunos objetos que anteriormente Eran indestructibles Eso también está bien En el audio también han tenido cositas también ¿Vale? Han reparado cositas también Y bueno, chicos Eh... Hay más cositas Pero lo que más interesa Es lo que os he comentado ¿Vale? Sobre todo Hay dos cosas muy importantes Tenemos un arma nueva El lanzador de cohetes de temporada Y tenemos también El... Eh... Slurp Wise ¿Vale? Que esto lo que nos hace es Eh... Pues eso Ir aumentándonos cada segundo Eh... Nuestra vida ¿Vale, chicos? Así que, bueno Espero que os haya gustado Eh... Esta guía de la nueva actualización De la 1.8 Chicos Si es así Dejad un buen like Y nos vemos muy pronto Aquí en el Espacio de David Hasta ahora, chicos ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete al canal!